Con poca afluencia, así lucieron algunos restaurantes del Centro Histórico de Morelia, este domingo, fecha en que miles de hogares celebran el Día del Padre. Restaurantes como Cantera Díaz prepararon una promoción especial con pizza cocinada con masa madre y a precios muy accesibles. Sin embargo, a la hora de la comida, pasadas las 14 horas, apenas un hombre leía un periódico. Durante, un sondeo a transeúntes de los portales revelaron que para esta fecha optaron por celebrar en casa, solo con el círculo más cercanos y sin las acostumbrados festejos con todos los parientes cercanos y alejanos. En la casona de las Rosas y bares aledaños, las condiciones no fueron distintos. Atrás quedaron aquellos días de miércoles a domingo que había que hacer fila a la espera de una mesa para cuatro. No digamos de más. Salir a comer. ¿Cómo vas a ladrar el Día del Padre? Yo aquí con mis amigos. ¿Hasta fiesta? ¿Hay en casa? No, no hay fiestas. Todo muy tranquilo en casa. Preparar una comidita para mi papá y nada más, todo tranquilo. No ha habido mucha afluencia de gente, lamentablemente. Pero sí, ojalá más al ratito se llene todo el portal, no nada más nosotros, sino todo el portal. Excelente. En general, el Centro Histórico Este Día del Padre transcurrió en calma. Sin músicos que cantaran las mañanitas, las tunas o el cantautor que improvisa canciones entre los comensales de San Agustín. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.